Somos Periodismo de Opinión, todo el acontecer mundial, para que usted esté bien informado. Suscríbase y active la campana para que reciba las notificaciones de nuestros nuevos videos. ¡Gracias por ver el video! En el marco de las relaciones internacionales de la Asamblea Nacional de Venezuela con los parlamentos de otros países, existe y está plenamente aprobado el uso de la tecnología para compartir información sobre los debates públicos que se realicen tanto dentro del Palacio Legislativo venezolano como en los recintos de los parlamentos de Venezuela. Estamos hablando de la comunicación videotelefónica. Este instrumento, por llamarlo de alguna manera, es de gran importancia porque permite a los legisladores venezolanos asistir virtualmente a los debates que se dan en otros parlamentos y viceversa. Con todos los movimientos que está haciendo la narcodictadura de Nicolás Maduro para tratar de amedrentar e impedir que los diputados puedan votar este próximo 5 de enero de 2020 por la reelección de Juan Guaidó como presidente del Parlamento. Este lunes la Asamblea Constituyente, presidida por Diosdado Cabello, aprobó ilegalmente el allanamiento de la inmunidad parlamentaria a cuatro diputados más, que en total suman ya 40 para acusarlos de los delitos de los cuales no tienen pruebas y si las tienen son fabricadas. El cuerpo legislativo acusó directamente a la dictadura chavista de la arremetida contra los diputados opositores Jorge Millán, Hernán Alemán, Carlos Lozano y Luis Stefanelli. Como es de público conocimiento amigos nuestros, el viernes pasado la dictadura trató de llevarse secuestrada a una diputada, a la diputada Janelle Fermín, bajo acusaciones de conspirar para atacar dos cuarteles de la Guardia Nacional Bolivariana. En una denuncia hecha ante la opinión pública venezolana por el ministro de comunicaciones Jorge, Jorge Pinocho Rodríguez, de las cuales no exhibió ni una sola prueba contundente, porque al contrario tergiversó toda la información de acuerdo a un análisis realizado por el portal de noticias Infobae, quien desmontó una a una todas las mentiras de Pinocho Rodríguez. Los Estados Unidos y la comunidad internacional saben de la sucia estrategia que lleva a cabo la dictadura para desarticular a la Asamblea Nacional con el claro objetivo de obstaculizar la reelección de Guaidó para nombrar muy posiblemente a Timoteo Zambrano, uno de los diputados pertenecientes a la minoría opositora del Parlamento y que tienen acuerdos con Nicolás Maduro. La buena noticia es que este martes el Parlamento venezolano aprobó una reforma que permite sesionar virtualmente a los diputados exiliados y a los que viven en la clandestinidad. Los 93 legisladores opositores presentes en el hemiciclo aprobaron por unanimidad las modificaciones al Reglamento de Interior y de Debate que avala el uso de las nuevas tecnologías en las sesiones. El gobierno de Juan Guaidó acusa a la dictadura de Nicolás Maduro de intentar disolver la Asamblea Nacional. La reforma consiste en que los diputados que se encuentran en el exilio podrán participar de las sesiones parlamentarias de forma virtual. Esta es una iniciativa que desde hace tiempo vienen proponiendo varios diputados que debieron exiliarse o permanecer en la clandestinidad por la persecución del régimen de Maduro, que en el último año ha allanado ilegalmente la inmunidad parlamentaria y ha ordenado la detención de decenas de opositores por su apoyo a Guaidó. He recibido una carta que solicita modificar el Reglamento de Interior y de Debate, lo cual haremos como punto único en una sesión extraordinaria que se iniciará inmediatamente, expresó el líder opositor Juan Guaidó momentos antes de comenzar el debate. Los diputados del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, FESU, se retiraron del hemiciclo para evitar que la oposición consiguiera quórum para la aprobación de esta iniciativa. No obstante, esto no ocurrió. Esto no es una suposición. Se está utilizando el allanamiento de la inmunidad parlamentaria porque estos diputados no tienen suplentes. Esto es un voto menos para el 5 de enero, expresó Henry Ramos Salud. Asimismo, sostuvo que la dictadura chavista gastó tiempo y dinero innecesariamente para eliminar a los diputados opositores. Simplemente nos hubieran puesto malandros en la entrada y nos hubieran metido a todos en una ferrera, añadió. La estrategia de Maduro tiene dos claros objetivos. El primero es conseguir que Guaidó no sea reelegido como presidente del parlamento para poder allanarle la inmunidad y posteriormente ponerlo preso. Y el segundo es conseguir el control de la Asamblea Nacional para aparentar legalidad ante el mundo, pero le salió el tiro por la culata. Con la aprobación del cambio en el reglamento interior y de debates, todos los diputados pueden participar y votar el 5 de enero desde el lugar en donde se encuentren. Esta es la mayor bofetada que recibe el dictador Nicolás Maduro en las últimas semanas, pues no esperaba esta jugada maestra con la cual la oposición le sale un paso adelante dejándolo como el ternero. Sin embargo, los diputados oficialistas, como dice el artículo, alegaron con gran cinismo que la iniciativa era una violación a la constitución y que pondrían esto en conocimiento del ilegal Tribunal Supremo de Justicia, sabiendo de antemano que esta decisión no tiene nada que ver con las sentencias del TSJ, sino que simplemente se trata de cambios en el reglamento interno del parlamento que solo le concierne a esta corporación pública. El oficialismo ahora alega violación a la constitución en donde no la hay, pero no aceptan que el allanamiento a la inmunidad parlamentaria de los diputados de la oposición por parte de la asamblea constituyente, que no tiene las competencias para hacerlo, si lo es. Si lo es, desde todos los puntos de vista, definitivamente el cinismo del régimen no tiene límite. Muy bien amigos de Periodismo Objetivo Noticias, les recordamos suscribirse a nuestro canal si les gustó este informe. Hemos llegado al final de esta información, nos despedimos y los esperamos en nuestro siguiente video. Hasta la próxima. Periodismo Objetivo Noticias, su canal de noticias de opinión.